Gracias en todo, en nombre del pueblo argentino. Es la primera pregunta, así que no me queda otra más que preguntarte qué sentís en este momento. Bueno, ahora más tranquilo. Buenas noches a todos. Es que me gustaría hablar del partido, y no solamente de que somos campeones del mundo, porque el partido fue una locura. Y nos queda, bueno, a mí, como entrenador me queda el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido, de poder cerrarlo en los 90, y no tener esa suerte. La verdad que hicimos un gran encuentro, y bueno, la sensación ahora es la mejor. La verdad que no estaba en los planes míos, al menos, ser campeón del mundo, pero lo somos, y lo más importante es de la manera que lo fuimos, que creo que justo vencedor. Next one, the gentleman with orange shirt on the third row. Acá, Leo. Sí. Acá, Leonel. Bueno, arranqué la conferencia cuando te dije, cuando charlábamos ahí en ese mano a mano, como dijiste, está grabado o no está grabado, pero por lo más allá de eso, lo que te decía, que yo te había dicho que este ciclo, en el comienzo del 2019, se veía que podía hacer un cierre acá en un Mundial, ¿no? Pero más allá de eso, preguntarte, vos hablaste del partido, ¿cómo se vivió el partido? Pero también, la segunda pregunta es, el ciclo, ¿qué balance hace el ciclo tuyo? Creo que bueno, el balance. Y el partido, bueno, repito, creo que teníamos que haberlo ganado en los 90, teníamos que haberlo ganado en la prórroga y el espíritu de este equipo de no darse nunca por vencido, de recibir esos palos de los goles de Francia por ahí sin merecer el empate y seguir, seguir intentando, más o menos como el día de Holanda, que seguimos, seguimos, seguimos y sabiendo que se nos tenía que dar. Leo, ¿cómo va? Alejandro Magdaleno, el diario de la República de San Luis. Gracias por traer la bandera primero que te dimos en el primer partido, esa llévatela, llévatela que para nosotros es un enorme placer y satisfacción. Bilardo decía que hay veces que ganar no es lo más importante, es lo único que importa, porque hoy lo pasaron por arriba a Francia 80 minutos, pero al final a lo mejor la moneda podría haber caído para el otro lado. Hay un país, todo un país, que está como loco, en las calles, por ustedes, háblale a ese país, a esa gente, a esa gente por la felicidad enorme que ustedes nos han regalado hace un ratito nada más y que vamos a llevar para toda la eternidad. Demasiado, demasiado. Sinceramente, lo que yo vengo diciendo en las ruedas de prensa y no es, no la voy a cambiar ahora, mi manera de ver las cosas, este equipo, estos jugadores juegan, juegan para la gente, juegan para el hincha argentino, o sea, acá no hay ego, no hay individualidades, todo tiran para un mismo lado y es para la selección argentina, para el país. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Entonces, bueno, decirles eso, que estos chicos se han brindado el máximo, que han conseguido este título porque han entendido lo que realmente no había que hacer adentro de la cancha y, bueno, estamos contentos. Y aunque la manera de salir campeón a lo mejor no es importante, yo creo que sí, que hoy fuimos campeones, aunque haya sido en los penales, fuimos campeones merecidamente. Hemos hecho un partido completísimo y solamente en contadas ocasiones ellos nos metieron en el aprieto. La siguiente pregunta es la señora en el cuarto, la señora en el cuarto. Hola, Lio, Débora Rey de Associated Press. Te quiero hacer dos consultas. La primera es que antes del Mundial, la pregunta que más te hacían era ¿te preocupa no haber jugado contra europeos? ¿Qué elección deja este Mundial? Y si crees que reivindica la competencia sudamericana. Y la otra que te hago es sobre su futuro. ¿Qué vas a hacer? Vamos a Argentina, ahora a festejar. Eso es lo primero que quiero. Y no quiero las polémicas con el tema de los europeos y los sudamericanos. A ver, el fútbol sudamericano es de primer nivel. Las selecciones sudamericanas son de primer nivel. Tienen jugadores jugando en todos lados y me parece que por ahí se malinterpretan las palabras de algunos jugadores. En el caso de cuando Mbappé dijo eso, para mí se malinterpretaron sus palabras porque de hecho juega con compañeros sudamericanos y entiende muy bien. Entonces, creo que eso es un tema zanjado. Y cuando a mí me preguntaban hace tiempo, yo decía que por una cosa o la otra Sudamérica no tenía un título, pero no era por el nivel. Seguramente, bueno, hay más clubes europeos en un mundial y, bueno, hay veces que tenés que eliminar a los mejores y podés caer en el camino. Pero creo que hay veces que hay que interpretar las palabras y no entrar en polémica porque para nada creo que quiso decir eso. La siguiente es para el señor en la tercera ruta. Acá, Leonel, Jonathan Fabián para mundialdefondo.com. Bueno, felicitaciones. Y continuando con lo que hablabas del partido, recién decías que Argentina hizo un gran partido. Todos nosotros pensamos que fue amplio, merecedor la Argentina en los 120 minutos y en los 90. Bueno, quería consultarte en dónde ves qué más te enorgullece del partido que hizo hoy futbolísticamente Argentina y por qué crees que Argentina fue muy superior y mereció ganarlo y ser campeón en el campo de juego en los 90 minutos. Bueno, los jugadores supieron quién jugaba una hora y media antes. Di María sabía que iba a jugar a la izquierda una hora y media antes. Pensábamos que el partido podía estar por ahí. Creo que por ahí el equipo hizo la mayoría de ocasiones con Alexi entrando en la entre línea preocupando con Dey y a Varane y apareciendo Ángel por la izquierda bien abierto. Creo que entendieron muy bien el partido. Y creo que ahí estuvo un poco la clave de todo. Y después el trabajo de cuando Mbappé recibía pegado a la banda, el trabajo de Rodrigo y de Enzo que no dejaban hacer el uno contra uno con Molina. Hay muchas cosas que tener cuidado. La verdad que en la menos pensada no nos hacen los goles. Y al final cuando analizan, 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 después las cosas vienen por otro lado. Pero siempre es mejor analizar. No, eso de cómo afrontaron el partido. Porque a priori, me cuesta decirlo, pero a priori era un rival muy difícil, muy complicado. Eran los campeones del mundo. Y sacando el partido con Túnez, que jugaron con suplentes, no habían perdido un partido y habían sido superiores, casi te diría ampliamente a los rivales, sacando el partido con Inglaterra, que fue parejo. Entonces era un partido muy, muy, muy vidrioso, muy espinoso. Y bueno, al final lo sacamos. El siguiente, el señor en la segunda rueda con el t-shirt blanco. Y después en la prórroga y en los penales, ¿no? Que fueron quizás dos situaciones críticas de un partidazo que han hecho las dos elecciones. Muchas gracias. Bueno, siempre hay optimismo. Siempre, siempre. Porque estábamos con qué ser optimistas. El equipo estaba jugando bien y por dos situaciones concretas nos empatan. Entonces no podernos ser optimistas. Lógicamente después de que te empatan en los 90, bueno, viene la prórroga. Pero éramos optimistas, sabiendo que nosotros hacíamos nuestro juego, íbamos a tener ocasiones. Y así fue. Creo que seguimos atacando y cuando llegaron los penales, después de recibir ese gol en casi los últimos dos o tres minutos, bueno, lo mismo. Sabiendo que Emiliano, en cuanto a eso, es un chico que irradia positivismo, que él le transmitía a sus compañeros que iba a atajar. Nosotros, a los que iban a patear, repito, siempre nos sobran. Eso está buenísimo cuando alguien va a patear que diga yo quiero patear, quiero patear. Y cuando contás son seis o siete. Eso es. Es un señal de confianza o llamarlo lo que quiera. Y eso está bueno y te inspira confianza. Y si encima tenés un arquero que te dice yo voy a atajar dos, bueno, está buenísimo. Next question we go to the right side of the room on the first row. Leonel Néstor Clivati, ¿qué tal? Bien, bien. Quiero transmitirte un sentimiento de gratitud, no quería dejar pasar el momento. Y la pregunta en sí tiene que ver con Leo Messi, que bueno, ha dicho que este era su último mundial. Pero si te ilusiona que sigas jugando algunos eventos más el próximo año. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto creo que habría que guardarle un lugar para el próximo mundial. Aunque sea, si son 26, ¿qué más da? Que pueda tener la 10 guardada si él quiere seguir jugando. Creo que se ganó el derecho a poder decidir qué hacer con su carrera futbolística y con la selección argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo. La verdad que es un placer, un placer realmente haberlo entrenado y a sus compañeros, sinceramente. Porque lo que él transmite a sus compañeros es algo que yo no he visto nunca. No he visto nunca ninguna persona que sea tan influyente con sus compañeros. Y bueno, eso está buenísimo. Next question again on the right, the gentleman of the green jumper. Leonel acá, Diego Bautista para el diario Los Andes de Mendoza. En primer lugar, felicitarte. Sos un técnico muy joven que ha logrado muy pocas cosas en muy poco tiempo. Y eso no lo logra cualquiera. Mi pregunta va apuntada a lo siguiente. ¿En qué momento del recorrido de tu ciclo te diste cuenta de que este equipo, de que este grupo podía ser campeón de América primero, campeón de la finalísima después y hoy campeón del mundo? Muchas gracias. Bueno, como todos los ciclos, uno se va construyendo y va viendo cosas, va viendo cosas y te vas dando cuenta que se está formando algo. La sensación es que se está formando un gran grupo y es una selección. Al final están los mejores y si no es una selección como la de Argentina, son grandísimos jugadores. Entonces es todo mucho más fácil. Y nosotros solo teníamos que elegir. Con la gran dificultad que tiene elegir a jugadores, que hoy he visto chicos que han estado con nosotros, que no han quedado en la lista de 26 festejando dentro de la cancha. Eso es porque algo hay adentro y que todos quieren ser partícipes de esto. Cuando vos ves todas esas cosas, yo creo que es difícil que te pueda ir mal. Te puede ir mal como el partido de hoy, por ejemplo, que al final mereces ganar y de repente por una cosa u otra, o un resbalón, o una mala jugada, o lo que sea, te empatan y te pueden ganar. Pero la mayoría de las veces te puede ir bien y eso es lo que sentíamos en este proceso. La siguiente pregunta en la primera ruta. La segunda persona en la primera ruta. Bien, Marcelo Lamberti para Cadena 3. Bueno, felicitarte. Dos cortitas. La primera, palmaré del técnico campeón de América, campeón del mundo. No sé qué más hay por delante. Y la segunda, el pueblo argentino está esperando saber, llegan mañana, tenés idea, ya te comentaron algo. No tengo idea, pero iremos a festejar porque la gente merece ver a sus campeones. Particularmente, yo antes del partido no quería saber nada de organizar algo porque me parece que no tiene mucho sentido. Y no está, la cabeza no estaba para eso, está preparada para el partido. Y ahora que somos campeones, yo estoy abierto a lo que decían los jugadores. Lógicamente, la gente, el hincha merece ver a su jugador. El próximo objetivo, ¿qué viene? ¿Campeón de América, del mundo? No, es que seguir, yo aunque parezca raro, bueno, ya está, festejamos. Lógicamente, nos daremos cuenta en un par de días, realmente la magnitud. Pero la labor de entrenador es seguir mejorando, miraré los partidos, miraré este partido en especial, que creo que lo tendríamos que haber cerrado antes. Y por qué no lo cerramos antes, o sea, al final, es el gato que se da vuelta, se pisa la cola, mirar, mirar, siempre fútbol, analizar y seguir mirando si podemos mejorar, que es lo más importante. El gato en la segunda ruta. El gato en la misma mesa que Carlos Salvador Bilardo, y que ojalá lo haya disfrutado, y que César Luis Menotti, ¿qué te parece? Ojalá, ojalá lo hayan disfrutado, visto los dos, esperemos que sí. No, no, bueno, en la misma mesa no creo. No, 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 porque creo que ellos tienen una carrera y han marcado una época. A mí me vale con que, hoy, hoy, realmente me vale con que la gente esté contenta. Yo sé que es solo un partido de fútbol, que es un mundial de fútbol, y para mí no va más allá que el fútbol. Pero para nosotros es algo más que fútbol para Argentina. Y que lo festejen, que lo disfruten, que entiendan que a veces las cosas pueden salir mal. Porque, de verdad, que a veces pueden salir mal. Pero no porque, como pasaba en una época, pensar que, bueno, que el jugador no va a todo, que venían por compromiso. Y eso, yo he estado en selecciones y nunca ha pasado eso. Entonces, el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es que la gente disfrute que es solo un partido de fútbol, que esto, la vida seguirá. Porque, al final, los problemas que tenemos van a seguir estando. Pero son un poquito más felices. Y eso está bueno. La felicidad que le han transmitido al pueblo para nosotros es espectacular. Next question, gentlemen, with the white polo shot. The white polo shot. Lionel, buenas noches. Felicitaciones. Matías Pascoletti para la Red New Will, Canal 7, Dario 1 de Mendoza. Las consultas son, si pudiste hablar con los jugadores, pero con Leo en particular. ¿Y qué le dijiste? Porque ya con el diario del lunes, la historia le tenía escrito una página gloriosa, pero no pensamos que iba a ser tan sufrida. Y si en algún momento pensaste que se podía escapar de afuera, da la sensación de que, por lo que es el grupo y la mentalidad, no, algo bueno tenía que pasar. Pero ustedes de adentro, ¿cómo lo vivían? Ante tanta remontada. Gracias. Sí, con Leo hablé un ratito ahí antes de recibir el premio. Y bueno, yo tengo con él una anécdota, una historia muy buena, que es después de Brasil en San Juan, que clasificamos para el Mundial. Yo lo llamo para hablar con él antes de que se vuelva a París. Y sí, porque sentía que lo que venía iba a ser muy difícil, porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado grande, demasiado fuerte, y la desilusión podría ser también fuerte. Entonces se lo transmito a él y leo, la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta selección. Y él me dice, ¿qué importa? Seguimos. Seguimos porque seguramente va a ir bien, y si no va bien no pasa nada, intentarlo. Y ahí a mí me dio un envío anímico increíble, porque en ese momento sentía, no sé si la ansiedad, pero sentía que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros, porque le estábamos dando satisfacciones. Y tenía que tener esa charla con él, descargarme con él, hablar con él, y contarle lo que sentía. Y con su respuesta me di cuenta de que había algo que se estaba haciendo bien. Así que bueno, eso fue una historia que me gustaría que todos la sepan, porque estuvo muy buena. La siguiente pregunta, señorita, en el segundo round. Buenas tardes, coach. Felicitaciones. Mi pregunta va a ser en francés. C'était el rey de Diego Maradona, esta Coupe también. ¿Cuál sería tu mensaje, si pudiera le enviar un mensaje este día? Es que ahora me acuerdo que no está, Maradona. Si no, es que pensás que está acá. Bueno, por suerte pudimos ganar esta Copa, que creo que la teníamos soñada de hace mucho, que la merecíamos, porque somos un país tan futbolero, y espero que él desde arriba haya disfrutado. Seguramente si hubiera estado en la cancha, hubiera sido el primer hincha. Entonces, repito, ahora que me voy a hacer la pregunta, me doy cuenta que no está. Si no, para nosotros estaría acá, y ojalá haya disfrutado. Voy a preguntar tres preguntas. El señor en el segundo round. Leonel, acá Gustavo Abur de Todo Noticias y el 13. Tenés en la Remeda Argentina hay tres estrellas. ¿Pudiste verlo? Sí, la vi antes. Quería verla, a ver si estaba actualizada. Eso es por lo que hiciste vos como entrenador, el cuerpo técnico, este equipo. ¿Qué se siente haberle dado la tercera estrella a la Argentina? Me cuesta hablar en singular. Primero agradecerle a todo el cuerpo técnico. A todo, a Pablo Aymar, a Walter Samuel, a Roberto Ayala, Martín Tocali, Matías Mana, el profe Rodrigo Barrio y el profe Luis Martín. Ellos forman parte grande de esto, pero la más grande de todas es de los jugadores. Pero no tengas duda, en una selección el entrenador acomoda algunas piecitas, pero tenés a los mejores. Y solo hay que subir lo que yo siempre digo, el auto arriba de la autopista para que vaya solo. No hay que descarrilarlo, digamos. Y nosotros lo pusimos arriba y ellos solo lo llevaron. Así que, bueno, lógicamente tenemos algo de mérito, pero el más grande de todos es de ellos. Next question here in the front. With a light blue shirt. Fernan, si, de Dispor Radio y doble manilla. Lionel, te quería preguntar, hay varios jugadores que pasaron por el ciclo que tuvieron la suerte de estar aquí en Doha. Te quería que le des un mensaje a aquellos que formaron parte de todo tu ciclo y que hoy no están y que hicieron posible que fueran campeones de América de la finalísima y hoy campeones del mundo. Sí, de verdad, y me arrepiento de no haber traído un listado porque me hubiera gustado nombrarlo uno por uno a todos los que han estado con nosotros. Y si ahora me los pongan a nombrar me voy a olvidar de alguno y sería injusto. Pero algunos han formado parte importantísima, incluso merecían de estar acá o por una cosa o en otra no están. Y el mensaje es que sigan porque esto cambia la selección argentina, no te permite que te duerman los laureles. O sea, viene gente atrás, vienen chicos jóvenes que siempre quieren estar y va continuamente cambiando. Entonces, bueno, agradecerle a ellos que han venido alguno a hinchar por nosotros acá. O sea, incluso alguno ha pagado un avión ellos mismos y dividido entre seis o siete. La verdad que eso está buenísimo. Y eso es una señal muy positiva. Y la última pregunta, el señor en la segunda ruta. No. El señor en la segunda ruta. El señor en la segunda ruta. Le doy el micrófono de la derecha. Leonel, ¿cómo te va? Juan Pablo Ferrari del diario Hoy de La Plata, felicitaciones antes que nada. Concretamente dijiste muchas cosas. ¿Qué significa para vos ser el entrenador que logró generarle un equipo a Messi para ser campeón del mundo y campeón de América después de que, por supuesto, Messi logró, intentó y buscó ser campeón con otros técnicos y no se le dio? Y la otra, en lo personal, a lo largo del Mundial hablaste de Sabeli y de Maradona. ¿A qué se le dedica el título Scaloni? Gracias y felicitaciones en nombre de todo el pueblo argentino. Bueno, nosotros, cuerpo técnico, tenía claro la manera que tenía que jugar esta selección. Siempre dije que en los primeros meses a lo mejor jugábamos de otra manera porque interpretábamos el juego de otra manera y cuando empezamos a ver que los mejores jugaban a lo que jugamos ahora y lo podíamos rodear a él de grandes jugadores y que él se sienta partícipe, nos empezamos a dar cuenta de que había material. Eso fue un año después de haber asumido. Y bueno, si ves un poco nuestra trayectoria, el equipo empezó a jugar a otra cosa en el 2019 después de la Copa o incluso algunos partidos de la Copa del 2019. Así que bueno, a saber interpretar con qué jugadores él se sentía cómodo, pero se sentía cómodo dentro de la cancha. Porque al final él juega la pelota y necesita sentirse cómodo. Y lo importante es que los demás se sentían cómodos con él. Entonces, el combo era completo. ¿Y en quién me acuerdo? Bueno, espero no emocionarme. Ya me emocioné antes y espero que me esté mirando como siempre pasan estas cosas a mis viejos. A mi viejo Chicha, a mi vieja Lali. Y soy lo que soy gracias a ellos. En su estado que están ahora, que por suerte están bien. Han pasado momentos difíciles, pero están bien. Espero que se sientan orgullosos del hijo que tiene. Y bueno, soy lo que soy gracias a ellos dos. A mi esposa Elisa, a mis hijos Ian y no, a mi hermano Mauro, a mi hermana Corina, a mi tía Belki, a mi prima Selena, a toda la gente que han sufrido mucho con la selección y a todo mi pueblo pujato que sé que no puede festejar porque lo están atravesando un momento complicado, pero nada, no tengo muchas más ganas de hablar y pocas cosas más para decir. Así que agradezco a todos y buenas noches. Chao. Muchas gracias y muchas gracias, Coach.